Tengo sed de ti, tengo sed de ti, sed de tus labios, sed de tu alma, de tus ríos profundos, en todo tu cuerpo, refresco mi lengua, luego escribo un verso que te estremece, enseguida te canto, como no he cantado, desde el corazón, cuento la historia que hemos vivido, desde el primer día, el final no será triste, ni siquiera habrá final, nuestro amor es eterno, entre más amor me das, más amor brota del alma, estoy rebosante de ti, estás ebría de mí, somos como los vinos, más viejos, más ebrios, de tanto amor, amor. Poema Tengo sed de ti, autor Pedro Moreno Mora, San Juan de Pasto, 14 de junio de 2019.